Hoy día tenemos la presencia de nuestro amigo Jorge Coletti, candidato al Congreso con el número 3 en la región Callao por el partido Contigo. Señor Jorge Coletti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias. Muy bien. Por esta oportunidad para dirigirme a tu público, a tu teleaudiencia, para que sepan por qué me lanzo al Congreso del Perú. En la región Callao. Por la región Callao. Por la región Callao. ¿Quién es Jorge Coletti? Nuestros amigos del Callao que capaz nos están situando en este momento, cercanos, también a la zona, se preguntan ¿Quién es Jorge Coletti? Yo soy un ciudadano peruano nacido en el Callao, en Puerto Nuevo, en la localidad de Puerto Nuevo. He estudiado en Lima, he estudiado en el Callao, en el Colegio Jorge Washington. ¿En primaria? En secundaria, el último año. Bueno, soy empresario, tengo un pequeño grifo, una victoria. Y estoy ingresando a la política porque como chalaco, vivo en el Callao por cierto, como chalaco ya estamos... ¿En qué parte tiene usted? A la espalda del Colegio San Antonio, donde entran los niños, en la avenida Miguel Grau, 2261. Y por cierto, ya estamos cansados los chalacos de que nos estén gobernando personas que no son chalacas. Entonces, ahora tenemos que defendernos de que nuestro canon aduanero llegue al público chalaco, o sea, al poblador chalaco se gaste. Este año no se ha gastado ni el 20% y tiene que devolverse el 80% del canon aduanero al tesoro público. Y eso no regresa. O sea, que hay que... Ahora lo que se recaudó del canon aduanero en el año 2019 se va a gastar el 2000... Debería gastarse el 2020. Y la propuesta que yo tengo son fiscalizar que eso suceda. Escójanme a Jorge Coletti de congresista por el Callao. ¿Saben dónde vivo? Me tocan la puerta y me van a decir, ¿por qué no has hecho lo que dijiste? Yo he nacido en el Callao. Yo adoro al Callao. Usted ha venido con su camisa característica rosada. Ah, sí. También quiero felicitarnos a todos los chalacos porque... Yo soy hincha del BOIS y... Ah, nos quedamos en primera. Nos quedamos en primera junto al municipal, ¿no? Nos quedamos en primera, sí, sí, sí. ¿Por qué señor Jorge Coletti en la agrupación Contigo? ¿Usted es militante de Contigo? A ver. ¿O ha sido militante usted? Me van a poner el cambio antes. Me invitaron del partido al cual le agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. Y las personas que me invitaron fueron la directiva, ¿no? El señor Cheput, el señor... El señor Villacorta. Ah, el señor Villacorta. El señor Violeta. Gilberto, ¿no? Sí. Entonces me entrevistaron, conversé con ellos todos los pormenores de mi vida y... Un partido bastante joven, ¿no? Es un desmembramiento de lo que fue PPK. Me parece que estaban buscando un perfil como el mío en el Callao donde... Bueno, me conocen algunas... Podemos decir que soy conocido. ¿Y usted anteriormente ha participado en el paso? Nunca, nunca he trabajado para el Estado ni nunca he participado en ningún partido político ni nada. Lo que me mueve a esto es justamente tratar de que los ingentes recursos que llegan al puerto del Callao, que llegan a las autoridades chalacas, que llegan a la región y al municipio, sean destinados y que lleguen al poblador chalaco. Que lleguen al poblador, que el poblador sienta que el aeropuerto, el puerto y el mar chalaco le producen para su bienestar. Cosa que no está pasando, lamentablemente. Cosa que no se ve y que ha sido también... No refleja, no refleja. Y también de alguna manera los grasos vicios de corrupción que han estado en el gobierno regional y en varias alcaldías de Italia. Le puedo contestar eso. Hace 30 años nos gobiernan personas que no han nacido en el Callao ni viven en el Callao. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los chalacos votan por ellos? Pero recién ahora, ya se despertaron. Recién ahora el alcalde y el gobernador son nacidos en el Callao. El señor Kiko, claro. Sí. Y el señor López también es nacido en el Callao. ¿Y cómo está esa gestión? Antes de pasar a su propuesta concreta, ¿cómo está la gestión actual a un año casi ya del gobierno regional? La gestión actual es tan complicada porque 30 años de maquinaria manejando los bajos estamentos de la administración pública en el Callao. Es muy difícil de quebrar, de torcer ese brazo en un año. Hay muchos nexos, hay muchas cosas que están... Hay muchas cosas que están entrelazadas dentro de la administración pública en el Callao. en las municipalidades y en la región, que impiden que los que hemos elegido puedan hacer su trabajo. Entonces, para eso quiero yo colaborar con ellos. Y Callao tiene una realidad, este señor Jorge Coletti, también peculiar. Tiene una zona, bueno, todo el mundo sabe que el Callao es puerto, pero también tiene una zona cercana a lo que son los arenales, la zona de Ventanilla, Pachacute, Perú, por ejemplo. El Cerro Gorila, donde ha habido a un candidato lo golpearon. Entonces, eso trae una realidad bastante compleja. Y es que más que un candidato como usted, enteramente chalaco, lance propuestas para poder entrelazar las demandas ciudadanas desde el Parlamento Nacional. Ya que ha habido un déficit en este último Congreso disuelto de verdaderos representantes chalacos en el Parlamento Nacional. Señor Jorge Coletti, ¿cuáles son sus propuestas concretas que está presentando usted? Propuestas legales, legislativas, ninguna. Porque el tiempo es muy corto. No hay tiempo, no hay tiempo ni para hacerlas ni para hacer que las aprueben. O sea, es perder el tiempo, no hay momento. Y mi propuesta es, lo que hace el Congreso también, es legislar lo que no voy a hacer. No se pueden hacer propuestas legislativas, pero vamos a fiscalizar. Y no solamente vamos a tratar de fiscalizar. Por supuesto que van a estar, voy a estar como un lorito detrás de la gente viendo qué hace, ¿no? De las autoridades. Pero también preguntando qué necesitan para poder gestionar los recursos o los equipos o lo que haga falta. O los aprobar, hay que aprobar a veces algún permiso, alguna ley o algún, no una ley, algún reglamento para poder ejecutar una obra. Hay que, falta un permiso de algún ministro, hay que ir a decirle al ministro, por favor, autoriza. Usted va a ser un gestor. Es lo que manda la ley al Congreso, ser gestionar para quienes los eligieron y representarlos y al mismo tiempo fiscalizar a las autoridades para que cumplan con su presupuesto. Que no puede ser que devuelvan plata. O sea, que la plata llegue al poblador chalaco, que el poblador chalaco sienta que todo ese dinero que sale en el presupuesto llega a la calle, llega a su bienestar. Al vecino, al ciudadano. Al ciudadano, claro. Un tema álgido, no solamente en el Callao, sino en el Perú, pero particularmente en el Callao es el tema de la inseguridad, la violencia. Desde su escaño futuro, próximo, ¿cómo vería usted el seguimiento a las políticas de seguridad ciudadana de la región? La región policial Callao ha tenido un buen desempeño. Por supuesto que está desbordada, todo el Perú está desbordado por la delincuencia. Efectivamente. Así es. Y los jefes, los jefes regionales, el jefe de la región y los jefes de los diferentes distritos, van a tener un colaborador conmigo. Yo voy a preguntarles qué les hace falta, qué necesitan para poder hacer de que el ejecutivo, el gobierno nacional y también el regional, otorguen los equipos, si no los fondos, para que puedan realizar su trabajo con mucha efectividad y puedan controlar esto. Yo no voy a salir a dispararme con los sicarios, ni lo voy a arrastrar, ni lo voy a arrestar. Usted sería un facilitador entre el gobierno central y las instituciones que trabajan en la región. Y las instituciones de la región Callao. Una de las propuestas que han invertido los candidatos, no de la región Callao, pero sí de Lima Metropolitana, varios, ya como seis que los he leído, están pidiendo alguna reglamentación, una ley, para que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad ciudadana. En este caso, en el Callao sería la Marina de Guerra del Perú. Una propuesta que ha tenido algunas críticas, algunas también actitudes positivas. ¿Qué opinaría usted de que la Marina de Guerra apoya a la seguridad ciudadana? El Callao entró en emergencia, ¿no? Hace algunos años. Hubieron ciertos... ¿Qué pasó? Que los ladrones ya no robaban en el Callao, pero robaban en San Miguel, ¿no? Se pasaban a Lima y robaban en Lima, porque el Callao estaba en emergencia. Y podían entrar a sus casas y podían ir. Los ladrones se fueron del Callao y se fueron a robar a San Martín de Porra y a San Miguel. No fue una gran solución, ¿no? Una gran solución. No fue una solución. Solamente sacar a los ladrones de un lado para que vayan a robar a otro sitio, ¿no? A los ladrones, a los delincuentes, asesinos, todos se fueron a otro sitio. Lo que tenemos que hacer es una labor integral, ¿no? De educación, de darles trabajo a las personas que salieron de cárcel también, porque hay personas que salieron de cárcel y siguen delinquiendo. O sea, hace 30 años que inclusive ya no le damos ni oportunidades a los que salen de la cárcel, a los expresidarios, para convertirse en personas decentes. No tienen oportunidades. Hay que brindar, hay que presentar oportunidades para que se integren. Y eso no solamente es, tal vez, el Estado, pero también puede ser la empresa privada, las ONG, las iglesias. Habrá que invitar a la colaboración de todas esas personas para que se conforme una especie de, bueno, una especie de red de colaboración humanitaria para que recuperara a estas personas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Le dejamos las pantallas para que usted nos pueda dar su mensaje final a nuestros amigos televidentes de la región Callao. Bueno, muchas gracias. Le digo esto, amigo, yo soy de la C, con bolitas de colores, contigo, del partido Contigo, y soy el número 3 por el Callao. Les pido a los amigos chalacos que voten por verdaderos chalacos, que quieren al Callao. Que ya han demostrado algunos que quieren al Callao porque le deben mucho. Pero nosotros hemos nacido en el Callao. Y han demostrado también los gobernantes anteriores de que son capaces de matar por el Callao. Pero nosotros, los chalacos, los que adoramos al Callao, somos capaces de morir por el Callao. Y es muy diferente matar por ti que morir por ti. Vota por los chalacos y el Callao va a ser diferente y va a crecer mucho. Y el Callao se respeta, hay que tener eso presente ahora. El Callao se respeta y nuestros fondos, nuestro dinero, nuestros impuestos, van a regresar y van a sentarse en el Callao y se van a gastar en el Callao. Gracias. Gracias.